Música Quiero mostrarles ya el avance de lo que se tiene en el Coliseo Arequipa es un avance que sobrepasa el 70% probablemente al momento de incuminar el techo vamos a llegar al 80% y esto significa ya dar paso a la implementación interna de todo lo que es el Coliseo lo que significa la pista, las butacas, las pantallas de este tipo LEP y la remoción total de todo lo que significa servicios higiénicos en su totalidad tengan en cuenta que lo único que ha servido para que siga a pie este Coliseo es la infraestructura de las graderías todo lo demás es nuevo todo lo demás es nuevo Música Y quiero desmentir he escuchado por un medio de comunicación que están colocando calamina miren ustedes el grosor de las planchas que se está colocando desde cuando una calamina tiene tanto grosor creo que esto es importante que conozcan para evitar de que por ignorancia muchos puedan lanzarse a decir cosas que no se ajustan a la verdad esto es arrucí y acá tiene una plancha importante que es termoacústica de tal manera que es una plancha que aísla definitivamente el calor aísla todos los problemas que pudieran venir del sol tan fuerte que tenemos este producto tiene un tiempo de vida media de 50 años en ese sentido hemos cambiado radicalmente el concepto lo que significa un techo en la ciudad de Arequipa entonces por eso quiero que ustedes por favor vean la magnitud de lo que se está colocando Música Vamos a tener un escenario de primerísimo nivel en Arequipa han visto ustedes que se ha hecho hasta un túnel de ingreso vamos a tener cámaras de videovigilancia externas vamos a tener iluminación de primera externa de tal manera que todos los alrededores del Coliseo Arequipa van a aparecer de día no va a haber ningún recoveco en la cual haya falta de iluminación y esto sea realmente refugio de delincuentes lo primero que se va a hacer aquí es que esto sea eliminado todo tipo de delincuencia que pudiera haber alrededor y al contrario los vecinos y vecinas se sientan que tienen un escenario que va a protegerlo más bien a ellos por cuanto hay cámaras de videovigilancia tanto internas como externas Música 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 ¡Gracias!